MESOAMÉRICA Trataremos lo que se conoce como Mesoamérica, constituida por civilizaciones que se desarrollaron en Centroamérica a partir del 1400 a.C. De Mesoamérica veremos las civilizaciones más sobresalientes, tales como la Olmeca, con sus monumentales cabezas esculpidas en piedra, la Tolteca que marcó el ceniz del militarismo en la región y también la Azteca que logró un asombroso imperio en el centro y sur de lo que hoy es México. Y por supuesto, la cultura maya conocida por sus indiscutibles avances científicos. En Mesoamérica, la ciudad más grande e importante de la región fue Teotihuacán, cuya civilización influenció a todas las mencionadas. Después pasaremos al sur, donde trataremos el gran imperio Inca, por extensión y por su desarrollada civilización, truncada con la llegada de los conquistadores al continente. Lo que conocemos como Mesoamérica, ha comprendido civilizaciones que se desarrollaron en Centroamérica a partir de 1400 a.C., periodo en el que las ciudades fueron creciendo y a comienzos de la era cristiana, la primera ciudad del México precolombino había alcanzado dimensiones urbanas y dominio comercial en Teotihuacán, Valle de México. En el periodo clásico, entre el año 292 hasta el 900 de la era cristiana, la civilización olmeca en la selva de la costa del Golfo de México poseía una capital con palacios, templos y monumentos construidos sobre una enorme plataforma de 50 metros de altura y cerca de 1,6 kilómetros. Los olmecas presentan esculturas en grandes bloques de piedra y finos trabajos de pequeñas hachas y figuritas labradas en jade y obsidiana. Su arte es propio de una sociedad muy desarrollada. Con los olmecas aparecen los más antiguos centros ceremoniales planificados que se conocen en Mesoamérica y que consisten esencialmente en plataformas hechas de tierra compacta o también de adobe o bloques de arcilla secados al sol. San Lorenzo, uno de los primeros de estos centros ceremoniales, fue construido en una meseta levantada mediante una gigantesca labor de acarreo de tierra. Su planificación urbanística revela un eje que integra plataformas y una de las primeras canchas de juego de pelota o tlactli, característico en todas las culturas mesoamericanas donde los jugadores simulan la disposición del cosmos. La cultura tolteca, cuyos miembros se conocen como los maestros constructores, marcó el zenit del militarismo en Mesoamérica, puesto que el ejército tolteca empleó su mayor potencial para dominar las sociedades vecinas. El pueblo tolteca creó una refinada cultura que incluía conocimientos sobre la fundición del metal, el trabajo de la piedra, la destilación y la astronomía. Los restos de Tula, su principal ciudad, incluyen tres templos piramidales, de los cuales el más grande estaba dedicado a su deidad, el Quetzalcóatl, o serpiente emplumada. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, un pueblo famoso por su organización en Mesoamérica es la cultura azteca o mexica, imperio que dominó el centro y sur del actual México y que finalmente fue destruido por los conquistadores españoles y sus aliados tlaxcaltecas. Esta poderosa cultura que tenía una sociedad dividida en tres, esclavos, plebeyos y nobles, surge de una leyenda según la cual fundarían una gran civilización en una zona pantanosa en la que vieran un nopal o cactus sobre una roca y, sobre él, un águila devorando una serpiente. Y allí fueron capaces de consolidar un imperio poderoso en sólo dos siglos. Los aztecas convirtieron el lecho del lago, que era poco profundo, en chinampas, jardines muy fértiles. Se hicieron calzadas y puentes para conectar la ciudad con tierra firme. Se levantaron acueductos y se excavaron canales por toda la ciudad para el transporte de mercancías y personas. Las construcciones religiosas, gigantescas pirámides escalonadas recubiertas de piedra caliza y estuco de vivos colores sobre las que construían los templos, dominaban el paisaje. Otro pueblo mesoamericano de extraordinario avance cultural y científico, así como una gran organización social, política y económica, es el Maya. El pueblo Maya ocupó un vasto territorio en lo que hoy es Guatemala y El Salvador. La agricultura constituyó la base de su economía desde la época precolombina y el maíz su principal cultivo. La cultura Maya produjo una arquitectura monumental, de la que se conservan ruinas en Palenque, Uxmal, Mayapán, Copán, Tical, Huaxactún, Quiriguá, Bonanpac y Chichen Itza. En estos importantes centros ceremoniales conviven varios estilos arquitectónicos, entre los que destacan las pequeñas columnas adosadas, cruces añadidas a los mascarones de las fachadas y las obras en paramento y mosaico en la parte superior de las fachadas, con características de ingeniería y ornamentación. Su lengua ha sido estudiada a través del alfabeto latino, ya que con la llegada de los conquistadores se perdieron valiosos e innumerables códices. Pasando a Sudamérica, el imperio inca tomaba la parte meridional de lo que hoy es Colombia, así como Bolivia, Ecuador y esencialmente Perú. Su valor se halla en la habilidad para difundir, ordenar y administrar el sistema andino en un amplio territorio. Era una teocracia basada en la agricultura y en el sistema de ayus o grupos de parentesco dominada por el inca, soberano que era adorado como un dios viviente. Entre las expresiones artísticas más impresionantes de la civilización inca se hallan los templos, los palacios, las obras públicas y las fortalezas estratégicamente emplazadas como Machu Picchu, Coricancha y Xaxahuamán. Enormes edificios de mampostería encajada cuidadosamente sin arcamasa, como el Templo del Sol en Cusco, fueron edificados con un mínimo de equipamiento de ingeniería. Otros logros destacables incluyen la construcción de puentes colgantes a base de sogas, de canales para el regadío y de acueductos. El bronce se usó ampliamente para herramientas y ornamentos. Entroncados en las tradiciones artísticas andinas, los incas supieron imprimir un carácter propio y original a sus obras, que se basó en una simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos y una esquematización de los motivos decorativos muy próxima a una concepción estética, geometrizante y cubista. El arte inca se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal. El arte inca se caracterizó por la parte de la obra 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 Gracias.